observando que los mercados han reaccionado favorablemente después del resultado de los comicios de ayer. Esto es lo que decía hoy el economista Sebastián Laza. Pareciera que los mercados lo han tomado en forma positiva, en especial la remontada en Provincia de Buenos Aires, del gobierno. Por supuesto que saben que el gobierno ha perdido y que va a tener que hacer algunos cambios, pero ya la semana pasada estaban muy nerviosos los mercados ante la incertidumbre y la posibilidad de un cachetazo fuerte que se le diera al gobierno, se le ha dado un cachetazo fuerte, pero pareciera que en Provincia de Buenos Aires no tan fuerte como el esperado, entonces hoy los mercados no han reaccionado tan mal. El gobierno lo que tiene que tratar de mostrar es racionalidad, tiene que mostrar un horizonte de certidumbre. Eso es lo que piden ya no solo los mercados financieros, sino cualquier empresario mediano y pequeño, cualquiera persona que tiene que tomar decisiones, a mediano plazo lo que pide es algo racional por parte del gobierno. ¿Qué pide lo racional? Algo racional es como cualquiera de nosotros en nuestras casas, estar ordenados en materia económica, decir, bueno, me ingresa tanto, voy a gastar tanto, no voy a gastar el doble o el triple porque no lo puedo financiar. Eso es lo que te pide cualquier actor económico medianamente coherente en Argentina. Y el gobierno, hasta antes de las elecciones, no lo viene mostrando. Creo yo va a intentar cambiar a partir de hoy, lunes. Yo no sé si lo van a dejar realmente, yo no sé si lo van a dejar. Esa es la gran incógnita, ¿no? Hasta dónde la oposición se va a querer hacer partícipe de lo mal que ha venido gobernando Fernández. No es tampoco decir, bueno, a ver, sé que me equivoqué, a partir de hoy voy a hacer las cosas bien y voy a acordar con la oposición. La oposición le va a decir, no, pará, hace dos años que te venía equivocando, hace dos años que no nos consultás. Ahora querés acordar con nosotros. Yo no sé si la oposición le va a firmar un cheque en blanco. Hace un ratito estuvo Marcela Navarro dialogando con muchos de ustedes, hablando de qué opinión tienen con respecto a lo que pasó. La mayoría coinciden con que hay esperanza en lo que se viene. Espero por nosotros que sí que mejore todo, que cambie económicamente la situación para que podamos todos poder trabajar y comprar. Lo que vi en todos los candidatos que festejaron realmente me parece vergonzoso. Que festejen viendo cómo está la Argentina en este momento. Tendrían que haber agradecido a la gente, llamarse al silencio y empezar a trabajar. En principio va a cambiar en que creo que no van a tener la mayoría en las cámaras y eso va a ser positivo para que se aplique la democracia. Esperemos que se aplique la democracia. En realidad no tengo idea de qué puede cambiar, pero tengo mucha esperanza de que algo cambie y que sea para mejor en todo sentido para el país. Porque la gente tiene ganas del cambio. Está cambiando, la Argentina está cambiando. Estamos aprendiendo que tenemos que parecernos más al mundo y no querer vivir ajenos al mundo. Quizás es un inicio hacia una Argentina distinta, que llevará muchos años si es que queremos cambiar. Creo que algo nos va a servir de toda esta experiencia que estamos viviendo con el señor. Quiero incorporarme en algún trabajo, así que yo creo que ellos nos van a ayudar para poder nosotros incorporarnos. Realmente uno no sabe hasta qué no sucede, pero yo pienso que van a cambiar muchas cosas por el hecho de que se van a ver solucionados muchos problemas con estas elecciones. Y esperemos que este país pueda salir un poquito adelante, porque estamos muy mal, terriblemente mal. Les tengo tanta confianza que lo que hagan sé que va a ser para bien, porque el gobierno que tenemos ahora no me da ninguna seguridad. Fui a votar, yo soy discapacitada y fui con mucha ilusión a votar, porque tenía la esperanza de que tengamos la oposición que ocupe la mayoría en el Congreso para que se pueda terminar un poco con la impunidad que hay en este gobierno. Espero que esta gente ponga los pies sobre la tierra y empiecen a hacer las cosas como realmente deben ser. Y bueno, los dos años que nos quedan, para mí, incertidumbre, en función de las medidas que tomen. Espero que sean las acertadas por el bien de todo el pueblo argentino.